Manuela, eres muy linda, muy inteligente, mereces vivir muy bien, sin esforzarte tanto. Tengo una oferta irresistible. Oiga, este, ese cuento no me lo trago. Yo sé dónde puedo preguntar. ¿Aló? ¿Línea Nacional contra la Trata de Personas? Es que quiero saber si una propuesta que me están haciendo sí es de verdad. ¡Sí, vio! Eso es puro cuento. Si alguien te ofreció una vida muy fácil, desconfía. Siempre pregunta y aprende cómo se denuncia. También puedes contar con el Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas. Medellín. Todos por la vida.